El portón, pero la otra puerta está abierta Pero miren con lo que me acabo de dar cuenta Como que la gente se enojó La gente se enojó y tiró el portón de aquí Tiró el portón de aquí Y bueno, para la gente de TikTok que me está viendo Este, esto que ven ustedes es amplio Es de la familia Salinas de Gortari Así que vamos a ver las villas de Carlos Salinas de Gortari Miren, tiraron la de esta cosa Se van a quedar con imágenes como esto estaba insertado Así lo tiraron, lo volaron porque estaba soldado Así que vamos a ver las villas de la familia Salinas de Gortari Bueno, esta es una de tantas cabañas que vamos a estar viendo No hay ninguna, ninguna se terminó Porque recordar que estas son de Salinas de Gortari Y al final no la terminaron porque terminó el sexenio Y al final, Cedillo Cedillo recibió un país muy complicado en el aspecto económico Aunque hayan sido del mismo color Priistas Recibió un pésimo México con el Fobapur A una gran crisis Yo tengo 36 años Ustedes han de estar jóvenes Porque TikTok estarán muy jóvenes No le quedó de otra que ir por el hermano El hermano incómodo Porque el hermano incómodo estaba junto Estaba vinculado junto con el dueño del Universal Empezaron a tirar mucho hate En el aspecto de que todo Todo eso se debía a Cedillo Cedillo no le quedó de otra en el aspecto de que Ir tras de él lo encarceló al hermano de Carlos Salinas de Gortari Y tanto eso sí Que Carlos Salinas de Gortari no le quedó de otra Que exiliar un paraíso fiscal como lo que es Suiza Así que esta es la única que podemos decir que está más acabada Ustedes me podrán decir Oye, ¿por qué no te metes? Ya me metí hace mucho tiempo De hecho, antes estos lugares Tenían los sellos de la PGR Antes, hoy Fiscalía La Fiscalía General de la República Antes Procuraduría Y cuando tú metes un sello La Procuraduría o Fiscal Es que algo pasó ahí O lo decomisaron Algo en el aspecto de que hubo un homicidio Algo por el estilo Y aquí está la tubería Es más que obvio Que todas esas aguas residuales Iban a ir directo al mar Esto es Manglar Esto es Manglar Y chequen esto ¡Ay, qué hijo! Y terminamos con esto Esta era la playa Que se iba a privatizar los Salinas de Gortari Era más que obvio Que se iban a llevar esta playa Y justamente Se decomisó justamente En el sexenio de Cedillo Muchísimas gracias